Bienvenidos al Morning Call de Bank Inter de hoy jueves 7 de marzo del 2024. El protagonista indiscutible de la sesión será el Banco Central Europeo. Hoy toca revisión trimestral del cuadro macro, pero lo más importante y el foco estará en las pistas que puedan dar sobre la hoja de ruta de los tipos de interés para los próximos meses. Esto es decir, cuál es el timing del primer recorte y cuál va a ser el ritmo de las siguientes bajadas. En cuanto a los tipos de interés, lo más normal es que reconozca que el debate sobre empezar a recortar los tipos en Europa ya se ha abierto en el seno del BCE, pero que todavía necesitarían ganar algo más de confianza sobre el control de la inflación antes de empezar a implementarlos. El proceso de desinflación en la Unión Europea avanza por el buen camino, pero quizá a un ritmo más lento de lo inicialmente estimado. En estos momentos el IPC se sitúa en el 2,6%, aunque se esperaba un 2,5% para este mes de febrero. El anterior registro era el 2,8% y venimos de más del 10% de finales del 2022. Por el lado positivo y de cara al futuro tenemos la caída de los precios de la energía, que permiten un poco más de holgura para los próximos meses. Pero por el lado negativo tenemos una inflación de servicios que sigue muy alta, cerca del 4%, y unos salarios que están creciendo a un ritmo que es el doble del objetivo de inflación que tiene el BCE, que es del 2%. En cualquier caso, nos estamos ya acercando al momento de virar la política monetaria del BCE. Lo que pasa es que el BCE tiene que navegar entre dos aguas y calibrar dos riesgos. El riesgo de actuar y bajar tipos demasiado pronto o actuar demasiado tarde. ¿Cuál es el riesgo de actuar demasiado pronto? Bueno, pues que el combate de la inflación en la última milla siempre es el más complicado y el más frágil. Con lo cual, lo que prefiere el BCE es tener más datos sobre cómo evolucionan las negociaciones salariales, si las empresas son capaces de absorber estos mayores salarios sin tener que pasarlos al cliente y así tener más confianza antes de empezar a bajar los tipos. Pero, por otro lado, también hay un riesgo de actuar demasiado tarde. Y es que la economía europea está muy débil, esquivó la recesión en la segunda mitad del año casi por los pelos y causar unos daños innecesarios pues tampoco es una buena solución. Así que tiene que ir navegando y calibrando estos dos riesgos. Por parte del mercado, lo que hemos visto es que se ha ido ajustando a un escenario más realista, más duro y más en línea con lo que nosotros teníamos desde el principio de año nuestra estrategia de inversión para el 2024. Y es que ahora mismo está descontando que los recortes podrían empezar en junio y que sean durante el año de 75 puntos básicos, pero es que al principio de año estimaban que se podrían producir en marzo el primer recorte y que fuesen de más de 150 puntos básicos. La parte buena es que en esta vez, cuando hable Christine Lagarde, no va a tener que tener una actitud muy joquis para tener que enfriar las expectativas que tiene el mercado. Bueno, y en cuanto a lo que pensamos, ¿qué puede hacer la sesión de hoy? Pues lo que vemos es que los futuros vienen mixtos, con caídas, ligeras caídas en Estados Unidos y más planos en Europa. El mercado asiático viene en negativo. Así que todo apunta a que la apertura de la sesión europea sea un poquito débil. Sobre todo tras los avances que vimos ayer en las bolsas, del 0,5 tanto en el Eurostock como en el S&P. Pero creemos que este tono podría ir mejorando un poco a lo largo de la sesión, sobre todo tras la reunión y la rueda de prensa de Christine Lagarde y del BCE. Y es que Christine Lagarde no tiene que ser muy joquis esta vez, puede ser dovis, ya que no tendrá que esperar mucho para recortar los tipos de interés, debido a que la situación de la economía europea es mucho más debilitada que la economía americana. Así que Powell, como ayer ha intervino en el Congreso, sí que dijo que tendría que esperar más a recortar los tipos, pero el margen de maniobra que tiene el BCE es más limitado. Así que con todo esto pensamos que podría recuperar un poco el tono a mejor a lo largo de la sesión y recordar que vemos que la inercia alcista de las bolsas es sólida, ya que vamos a empezar un nuevo ciclo de recorte de tipos de interés, tenemos unos beneficios empresariales que se están fortaleciendo y abundante liquidez. Muchas gracias.